...siguen las protestas por la muerte de Nael, de 17 años. Autos quemados, saqueos, 800 detenidos. Más de 800. ¿Qué pasó? Bueno, Alejandro, un tema que realmente está sacudiendo a Europa, porque ya lo hablábamos ayer, ¿no? El tema este de lo que significa este paradigma que tiene como un desafío por delante los dirigentes y los miembros de la Comunidad Europea. El tema de la inmigración y la discriminación, la xenofobia. Sí, sí, y en Francia se vive notablemente. Rosana, a ver, se está agravando la situación. Si contamos nosotros los números que estamos tirando de detenidos, son día por día, son en los cinco días que ya van de estas manifestaciones, estos destrozos, estos verdaderos enfrentamientos de una parte de la población, en su gran mayoría de origen migrante, principalmente argelino, marroquíes y de otros países. Y las fuerzas policiales van miles, miles de detenidos en estos días. Los 800 fueron solo anoche, el día anterior 1.300, 800... ¿Anoche hubo 800 detenidos? Claro, por día son los números que estamos tirando, Leo. Y incendiaron hace poquito, hace horas nada más. Pará, 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 pará. ¿Cómo es esto que liberaron a tres leones del zoológico? Entró, liberaron leones, tigres, elefantes, y esta juventud va publicando, va firmando... ¿Pero quién se va adelante de todo esto? Porque esto claramente son hechos delictivos lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estas protestas, tenemos que saber interpretar todo esto. Esto es hecho delictivo en la calle más allá de protestas, porque protestas van con una pancarta, es decir, paren de matar a inmigrantes, y es una forma de protestar pacífica, como muchas veces se hace en muchas partes del mundo. Acá lo que están haciendo es saqueos, quemar autos, o sea, esta gente, perdón, ¿no? 800 detenidos, tienen que estar todos presos, claramente. Si quieren protagonizar las protestas. No, son gran parte de la juventud y también gente mayor de los barrios periféricos de distintas partes de Francia, los barrios más populares, más pobres, de origen migrante. Comparámelo con algún barrio de acá de la Argentina. ¿Con qué barrio lo podemos comparar? No sé, Villa Lugano. Villa Lugano, ¿no? Sí. Y andá a otras partes del país y a otras partes del conurbano, a barrios, pero no son en general migrantes que llegaron, son nacionales franceses, hijos de migrantes, segunda o tercera generación. Es un problema histórico. Recordemos por qué empieza todo esto, Ale. Empieza por la muerte de un chico llamado Nahel, de origen argelino, en manos de la policía, en un control que le hacen de automóvil, un control de tránsito. Que el chico se escapa. El chico, lo están controlando la policía, la policía lo amenaza con el arma, el chico acelera para escapar y en el momento que va a acelerar le pegan, bueno, le disparan y muere tiempo después. O sea, choca con el auto y después, tiempito después, fallece este chico. Porque se cree que ya estaba muerto prácticamente cuando choca, o sea, pierde el conocimiento. Claro, por supuesto, por supuesto. Esto, a ver, no es nuevo. Hubo situaciones similares, no de esta magnitud, en el 2005, en el 2007, y la de ahora es realmente la más grande y la más... Son miles y miles, decenas de miles de autos, cientos de edificios, y ahora prendieron fuego hace pocas horas un edificio residencial. Residencial, o sea, una casa, casas, digamos. Edificio residencial, exactamente. Y atacaron... Mirá, ahí está el video, ahí está el video. Ahí está el video. Bueno, esto está... 45.000 miembros de las fuerzas policiales, es como mandar a la mitad de la abonerencia a las calles. Sí. Bueno, 45.000 miembros de las fuerzas policiales francesas, miles de gendarmes también y otras fuerzas de élite, no pueden frenar esto. Atacaron con un coche en llamas la casa de un alcalde de ahí, cerca de París, a 15 kilómetros de París. Le prendieron fuego el auto, están prendiendo fuego ahora, además de, bueno, el saqueo de distintas tiendas de lujo. Pero para, pero si esto es por protesta de... por un joven pobre, este joven argentino, que lo mataron. ¿Por qué están saqueando tiendas? Porque no es eso, eso es un disparador. Ah, entonces es excusa, termina siendo excusa eso. Les importa un bledo a todos estos chicos que mataron, esa es la verdad. Hay un problema estructural no resuelto con la integración de una... Tenés un 12% de la población que es migrante y de origen migrante y de generaciones anteriores de migrantes, que no se han integrado a la población francesa. Muchos de ellos, aún teniendo el pasaporte, el documento francés, no se sienten franceses y reclaman... Y el francés les hace que... Y el francés les hace sentir que no lo son, no digo todos, pero una parte significativa, las fuerzas policiales también los discriminan... Hay que decir algo, Francia nunca hubiese sido campeón del mundo si no fuese por los inmigrantes africanos. ¿Es así o no, Marce? Sí, coincido. ¿Es así o no? Fíjense, ¿quién es el líder hoy en día del fútbol francés? Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Descendiente de qué? De hermanos africanos. Digo, yo no puedo entender esto de los pueblos que... Ah, para esto me servís. De hecho, en el Mundial del 98, cuando se jugó el Mundial del 98 en Francia, estaba dividido el vestuario. O sea, los negros por un lado, los blancos por otro, y no se hablaban entre ellos. Bueno, es el gran problema histórico de los pueblos, de las civilizaciones occidentales, del racismo, de la discriminación, de la colonización. De hecho, Mbappé fue el primero que salió a ponerse del lado de la familia del chico que fue asesinado. Y ha hablado, Mbappé, más de una oportunidad. Esta no es la Francia que quiero, dijo. Me duele ver esta Francia, dijo Mbappé. Bueno, exactamente. Y, a ver, las declaraciones del presidente tampoco ayudaron. Si bien ahora está todo desmadrado la situación en Francia, Macron salió a decir que, bueno, que los padres tienen que cuidar a los chicos, que no salgan de las casas, y que los chicos terminan copiando lo que ven en los videojuegos, lo que ven en los jueguitos electrónicos de la violencia. ¿El disparo es intencional o cuando el chico acelera, que se ve que lo choca a la gente este de policía, se termina escapando el disparo? Ahí está el momento. Ahí está, fíjate. Mirá, mirá el comienzo. Volvá al comienzo, diré. Volvá al comienzo. Volvá al comienzo. Acá, mirá, fíjate. Ahí está. Mirá, acá está. Acá está. Lo está apuntando acá, ¿ves? Ahí lo está apuntando. Ahí dispara. Va a acelerar. Ahí me parece que... Y lo mueve, y lo gira así. Cuando lo gira, cuando lo gira así con el auto que arranca, porque lo que dice él es que se le escapó el disparo, supuestamente, ¿no? Bueno, es todo materia de investigación, ¿no? No, no se le escapó. Ahí no parece que se le escapó, ¿no? Vos me decís a mí, a mí, y la verdad que no se ve una situación de que se te escape un tiro. Para mí, ah, me chocás, pum, te tiro. Para mí fue el asesor. Esto es gatillo, gatillo fácil, claramente. Es una gota más de un vaso que ya está lleno, y cada vez que pasa se rebalsa. Hay un grave problema, sobre todo económico, de integración social, de servicios públicos. El tema está por qué se intenta escapar este chico también, ¿no? Porque no tenía ningún documento en regla. Era un chico de 17 años que no tenía los documentos en regla del auto. Ya, aparte, lo habían, uno de los testigos de ahí, dijo que ya lo habían golpeado segundos antes de esa situación y que ya el chico estaba en estado de shock y con miedo y lo único que hizo fue salir y acelerar. A ver, a ver, a ver, para ahí, un último momento con respecto a este tema. A ver, a ver, vamos, a ver. A ver qué hay. Último momento. Máxima tensión en Francia. Hay dos nuevos policías muertos en las protestas. Macron suspendió el transporte público y su gira por Alemania. Bueno, vale ahí la respuesta inmediata de Manuel Macron, que hoy por hoy es una figura extremadamente cuestionada. Si bien él se postulaba o quería autopostularse como el sucesor de Angela Merkel, como líder de la Comunidad Europea, ahora se le caen encima un montón de cuestionamientos a su política económica y a su política social. El caso de las protestas que hubo hace tiempo atrás por las jubilaciones, el índice de inflación, las políticas económicas, las políticas de trabajo que tiene Macron en Francia. Sí, por supuesto. La gran acusación contra Macron de la gran mayoría de la población francesa es que está gobernando para un pequeño grupo de ricos en Francia, para la élite, porque la parte es miembro de la élite, viene de la banca Rothschild, de los más ricos del mundo, y fue puesto, vendido a través de los medios como el gran líder europeo y francés, y lo cierto es que no es así. Y viene tomando medidas que están perjudicando no solamente a estos sectores populares y de origen migrante, sino también a las clases medias, las clases trabajadoras. Bueno, las marchas de los chalecos amarillos, recordemos. Después, bueno, la cuestión de la reforma jubilatura, que no es la primera vez, pero esta vez avanzó. Como ya no tiene reelección, avanza sin importar las consecuencias. Y lo cierto es que, a ver, Macron ha llegado al poder con menos del 20% de los votos en general. Lo que pasa es que del otro lado, claro, se les presenta el cuco a la población francesa. No hubo entre comillas que en Marine Le Pen, la extrema derecha, que en esta situación critica la situación de la integración y la aceptación de la derecha. Algo no se entiende, que la derecha, que justamente favorece este tipo de reacciones que xenófobas critique a... El tema es que... Ale, perdón, perdón de interrumpir. Cuando se va a Inglaterra de la Unión Europea, los dos grandes aliados eran Francia y Alemania, eran Merkel y Macron, ¿es así o no es así? Sí, sí. Eran los dos que sucedían todo esto. Al dejar su lugar a Angela Merkel, era casi... Se daba por descontado que quien iba a quedarse con ese lugar era a Manuel Macron. Sí. También tuvo mucha resistencia. Lo que marca la debilidad de su figura, tuvo mucha resistencia dentro de la propia Unión Europea. Sí. No lo querían en ese lugar. O sea, lo ven como alguien, como un líder débil. Es que, leo, uno observando y analizando las dos figuras, la talla política y la capacidad de negociación de Merkel dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea es muy diferente a la de Emmanuel Macron, que, repito, fue un líder, entre comillas, instalado a través de los grandes medios, pero es un hombre que responde a los intereses exclusivamente, los más ricos. La política de Merkel, de integración de las comunidades de migrantes, fue muy diferente. Por eso, hoy, digo, no ponemos las manos en el fuego, pero no tenemos esta situación en Alemania. Que encima dijo que prefiere a Cristiano Ronaldo y no a Messi. Esto también hay que decirlo, ¿no? Prefiere a Cristiano Ronaldo y no a Messi, dijo. Para mí eso es gravísimo. Pero, bueno, lo que viene pasando en los últimos años, el deterioro de la situación económica, incluso las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, también viene agravando la situación social y el deterioro de la calidad de vida de la población en Francia, de los sectores trabajadores franceses, y también, bueno, que estos son franceses también, pero de origen migrante, que la vienen pasando peor todavía. Digo, el proyecto de la Unión Europea... También del problema de interfronteras que hay entre los países, porque si bien la comunidad europea es un todo, a la hora de terminar las políticas hacia adentro, lógicamente aparecen las fronteras famosas, que son las que delimitan los países y que también delimitan las políticas y que tienen políticas diferentes. Entonces, se mandan el fardo entre ellos, ¿no? Yo decía la situación que hay entre, por ejemplo, Italia, que recibe la gran cantidad de migrantes de África en Lampedusa, y lo que sucede con Francia, que no quiere saber nada con recibir migrantes. Por supuesto. A ver, más allá de lo que es la Unión Europea y los objetivos para los cuales fue creado, que era un proyecto de integración económica, cultural, de bienestar general de la población, se transformó en un proyecto neoliberal que solo terminó beneficiando a unos pocos con la cabeza de esa unión en las grandes financieras, en los grandes bancos, y la población de todos los países, de todos los países, salvo en algunos años Alemania, que fue la cabeza de esta unión, bueno, se terminó deteriorando, y esto es uno de los ejemplos. Recordemos lo que pasó en España hace varios años con las marchas multitudinarias, lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Portugal. Cuando Angela Merkel sale a defender el euro, levantando la crisis en Grecia, sale de alguna manera a respaldar el euro a nivel internacional. A ver, voy a decir algo que sea... Es un gran desalbataje que le costó muchos millones de euros a Europa. El pueblo europeo estaba bastante en desacuerdo con ese desalbataje a Grecia en su momento, y salió a las calles también. Totalmente. A ver, Ale, perdón, Ale, perdón, perdón, porque me va llegando información. Gracias a Dominique, desde Francia, que me escribe que nos están viendo, desde allá a través de YouTube. El edificio es en Grigny. Grigny. Está a decenas de kilómetros de París, es cerquita. Son impresionantes. Es tremendo. Me acaban de mandar las imágenes. Las voy a mandar al grupo para que las podamos compartir, si podemos. Un edificio residencial. Estamos hablando de un edificio que vive gente. Claro. No son oficinas. No es algo departamental, ni mucho menos. Exacto, un edificio residencial. Por eso ahora están en estos primeros cuatro días. Que es de ahora esto. Es de ahora. 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 En los primeros cuatro días, se atacaban primero las tiendas, sobre todo las tiendas de lujo, que es un mensaje también. Recién veíamos una, la de Uy. La de LV, las carteritas que tanto le gustan. Las carteritas que le gustan a Guandanara. Bueno, y edificios gubernamentales de todo tipo. Alcaldías, comisarías, centros culturales. Cerca de Yams-Elysée y toda esa zona, la guardia policial. O sea que los incidentes se han extendido hacia el puro centro, cerca del Palacio de Gobierno. Exactamente. Exactamente, Rufana. Pregunta, pregunta, pregunta. Emanuel Macron, mirá lo que te voy a preguntar. Porque, gracias Dominique, gracias. Porque me manda una imagen. Emanuel, Emanuel, ¿tenemos último momento? A ver, a ver, último momento sobre Macron. ¿Tenemos? A ver. Último momento. Polémica con Macron. Fue a una fiesta en plena crisis social. Bueno, acentuando de esta manera entonces lo que venía comentando respecto de su imagen pública, Emanuel Macron, que estaba, vos recién nos decías, sale, no va a tener posibilidad de reelección, está más allá del bien y del mal. De joda. Estaba de joda Macron. Mirá, 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 mirá. Mirá. ¿Saben qué fue esto? ¿Saben qué fue? No. Recital de Elton John. O sea, no es que suspendió la gira porque, no, quería ir al recital, muchachos. Está clarísimo. No le importa nada de lo que le está pasando a la gente. Recital de Elton John, Emanuel Macron, en plena fiesta, fue filmado bailando. Mirá, mirá, mirá cómo salta, mirá. Mirá, mi vida, bueno, tiene derecho a divertirse también, pobrecito, ¿no? Pero por algo así cayó Boris Johnson en Gran Bretaña, ¿no? ¿Te acordás? Claro. Ahí está, ahí está moviendo la patita. Bueno, cuando, yo hace años vengo hablando de la crisis de las democracias europeas. Su cara, perdónale, perdón, su cara no marca una preocupación muy, muy impactante. Está muy relajado el hombre. Está muy relajado. Hay 45.000 policías de las fuerzas en la calle. No era el momento para ir a un recital. Está relajado. Mirá, camisita, se sacó el saquito. Bien. Bien, pone Manuel. Bien. Bueno, a ver, por lo menos cambió un poquito el discurso. Igual es, la verdad que es muy chavacano y muy vulgar. Cuando pasó esto, algo similar, en el 2005, ahora le mando, ahora le mando. En el 2005, Sarkozy salió a decir que eran salvajes, que eran parásitos, que eran, salió a insultar directamente a los manifestantes y ahora Macron dice, bueno, que son chicos que copian lo que ven en los videojuegos. Digo, hay una falta de empatía y una falta de conocimiento y de interés, Leo, como ven de decir recién, de lo que le pasa a sectores de la población donde se avanzan con medidas que son presionadas y son pedidas por sectores que quieren pagar menos impuestos, que quieren ser cada vez más ricos. Este es el gran problema que hoy tiene la economía occidental que termina afectando y deteriorando la calidad de la democracia en los países de la Unión Europea, bueno, lo vemos también en Estados Unidos y también en países de América Latina. Hay un deterioro político donde los estados y las cabezas de los gobiernos son cooptados por intereses económicos y financieros y todos se toman decisiones a favor de ellos y la gente, bueno, ya está, que se arregle, bueno, que se arreglen, ahí tenemos miles y miles de ciudadanos franceses, digo, no son inmigrantes que llegaron en barco hace unos meses, son ciudadanos. Claro, porque me parece la aclaración que vos hiciste en un principio cuando hablabas acerca de una tercera generación de inmigrantes que ya tienen la residencia y la ciudadanía. Claro, como lo somos cualquiera de muchos de nosotros, ¿no? por ahí nietos o hijos de Italia. es una muy buena comparación en ese aspecto. Exactamente, bueno, los hacen sentir igualmente extranjeros y ellos no se sienten se toman las medidas, las políticas porque sale plata, sale plata integrar a las comunidades migrantes porque hay una cuestión cultural, hay una cuestión de oportunidades laborales, hay un trabajo social que no se está haciendo porque la plata va... Vos lo decías, un trabajo social que se ve en las calles porque de hecho los barrios también tienen una delimitación que tiene que ver con la nacionalidad. Vos vas a las afueras de Montmartre y te vas a encontrar con comunidades de origen islámico mayormente musulmanas, practicantes de la religión musulmana y comunidades afroamericanas con lo cual ahí te das cuenta que hay suburbios que son típicamente de personas que si bien no son extranjeras a lo mejor porque ya han pasado varias generaciones que están residiendo en París siguen conservando el lugar de pertenencia, un pequeño espacio en las afueras de París. A mí me parece que todo esto... Perdón, ¿no? Perdón, perdón que voy a disentir no en el análisis que estás haciendo Ale que siempre es brillante, no en todo lo que va aportando Ro. Acá estamos hablando de una levantada popular que para mí tiene mucho más que ver con la política que con todas estas protestas. Exactamente. Tenemos en el grupo material que me van mandando desde Francia saqueadores mostrando las armas armas de guerra con disparos... Saquearon armerías. Armas de guerra. Hay gente con armas de guerra. comunes comunes. Si fuera una revuelta popular sería Ciudadanos Común francés que sale a la calle. Acá no es el Ciudadanos Francés Común. No, no. Esto no es una revuelta. Son descendientes de inmigrantes y saquearon armerías también y por eso están hay muchos... Podemos ver el edificio en las calles. Si el Ciudadanos Francés salió a protestar cuando fuera reforma jubilatoria. Ahí salieron todos los Ciudadanos Francés. Ahí la clase media francesa también cuando les tocaron el bolsillo. El edificio. Yo quiero ver el edificio que Ale nos dijo que prendieron fuego. Está en el grupo. Ese edificio, las llamas, cómo viven familias en ese lugar. ¿Por qué se prende fuego un edificio donde viven familias? ¿Me pueden explicar? ¿Por qué? Si es una protesta. Si la protesta tiene un objetivo que es el presidente, el gobierno, las fuerzas policiales. ¿Por qué prenden fuego un edificio? Leo, hay una ruptura cultural e identitaria en Francia donde hay un sector... Bueno, de hecho salieron grupos grupos de Ciudadanos de ultraderecha francesa salieron con palos a pelearse con los manifestantes. Sí, pero atrás hay una bandera política. Algo hay. Porque están organizados. Es que el riesgo es que se unan todas las protestas en esto, ¿no? O sea, todos los descontentos se unen en el reclamo y termina siendo como una horda popular. Y los hechos... Bueno, en sociología, ¿no? El hecho social y la imitación que se estudia después todo se termina alimentando porque el fenómeno de las redes sociales donde lo que sí está bien organizado y en lo que se llama, Mateo, estos grupos de jóvenes se organizan y van cada acto que van cometiendo lo van publicando. Entonces, todos en distintas partes del país van viendo lo que va haciendo el otro.